Olanchito ya cuenta con un lugar donde usted puede comprar maderas de color legales y facturadas. Contamos con una buena existencia de madera aserrada de especies tropicales como ser San Juan, Marapolán, Huesito, Barrillo, San Juan Rojo, Zapotillo, Nogal, entre otros más. Ahora contamos con rebajas de precios al alcance de su bolsillo por Pietavlar. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Colonia Libertad Norte, media cuadra antes del Hospital Aníbal Murillo con teléfonos 2446-6628 y 9807-4616. Con gusto le atenderemos. Maderas Preciosas.